Ayer te abandoné Cobarde mente No me importó tu pena Me fuiste indiferente Después, no sé por qué Te fui queriendo Con un amor tan grande Que todavía no entiendo Mi vida es hoy Un infierno a sufrir De tristeza y dolor Sufriendo voy Con la herida mortal De vivir sin tu amor Ayer te abandoné Cobarde mente Hoy que te quiero tanto Te soy indiferente Mi vida es hoy Un infierno a sufrir Un infierno a sufrir De tristeza y dolor Un infierno a sufrir Con la herida mortal De vivir sin tu amor Ayer te abandoné Ayer te abandoné Cobarde mente Hoy que te quiero tanto Te soy indiferente Te soy indiferente De vivir sin tu amor De vivir sin tu amor De vivir sin tu amor